¡Suscríbete! Y ven y acércate despacio Que con tu cuerpo quiero hacer travesuras por todo un buen amor Lentamente quitaré yo tu ropa Besando esa boca que tanto me provoca Sentieras que mis manos me tocan Con inmensa pasión que quiero volverte loca Con locura y calor haremos tú y yo La noche perfecta, inténtalo Será la ocasión que gocemos los dos Solo necesito oír tu voz Diciendo acepto el trato Y ven y acércate despacio Que con tu cuerpo quiero hacer travesuras por todo un buen rato Lentamente quitaré yo tu ropa Besando esa boca que tanto me provoca Sentir que mis manos me tocan Con inmensa pasión que quiero volverte loca Con locura y calor haremos tú y yo La noche perfecta, inténtalo Será la ocasión que gocemos los dos Solo necesito oír tu voz Diciendo acepto el trato ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina